Bueno, y Honduras sigue siendo noticia porque a pesar de que ya se oficializó la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, la crisis política continúa. Tanto el gobierno como la oposición han instado a sentarse en unas mesas de diálogo, pero con diferentes condiciones. El presidente reelecto ha sostenido encuentros con diferentes sectores de la sociedad hondureña y está previsto que en los próximos días instale formalmente la mesa de diálogo, al tiempo que ha asegurado que algunas de las propuestas de la alianza de oposición serán incluidas. Sin embargo, y a pesar de que las propuestas quedaron en pausa por las fiestas de fin de año, el excandidato opositor Salvador Nasralla anunció la creación de una fuerza nacional y dio plazo hasta el 5 de enero para convocar nuevos comicios. Nasralla dijo que en los próximos días convocará a lo que denominó un verdadero diálogo nacional inclusivo. Si no se obtiene el 5 de enero una respuesta favorable de la Organización de Estados Americanos para nuevas elecciones en los próximos tres meses, esta lucha, para que prevalezca la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 26 de noviembre, no se detendrá. Durante la historia, Estados Unidos ha felicitado a varios dictadores que han terminado en la cárcel o en el exilio por menos asesinatos de los que ha cometido este gobierno. Queremos evitar que el gobierno de Juan Orlando Hernández siga asesinando gente y para eso hemos conseguido que en los próximos días vengan a Honduras para presenciar nuestras manifestaciones pacíficas grupos de organizaciones de derechos humanos con las cuales nos hemos entrevistado en Estados Unidos. Estados Unidos reconoció el triunfo de Juan Orlando Hernández en las polémicas elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. Sin embargo, el resultado oficial del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido impugnado por sectores opositores, lo que podría retrasar la toma de posesión del presidente reelecto el próximo 27 de enero.